Piro el blanco, coge el caballo al corazón Quinto dardo Todavía seguimos de fiestas Todavía seguimos disfrutando De esas espectaculares fiestas de la cosecha El consejo municipal Omenaqueó Galardonó Premió Reconoció Y yo desde acá digo Felicitaciones a esos empresarios Felicitaciones a esos que generan empleo Yo nunca jamás atacaré a un empresario Que cumpla con todas sus normas Y genere empleo Espectacular lo de Luis Ladino Óptica las gafas 35 años Empezó así Y hoy está así Generando empleo Generando conciencia Buena visión Escuchemos a Luis Ladino La verdad Estoy demasiado demasiado emocionado Al recibir este galardón de parte De el consejo de Pereira Muchas gracias alcalde Muchas gracias presidente Carlos Hernán Muñoz Muchas gracias Daniel Silva Por estar presente Acompañándonos A mi gran amigo Milton René Chávez Valencia Un gran amigo Señores y señoras Yo sé que todos hacen parte De esta gran familia De las gafas Y de venir a acompañarme Con mi hijo En compañía de él Hace 35 años Cuando la ilusión de los jóvenes Era montar un negocio Y crecer en él Un 3 de agosto Del año 87 Nunca me imaginé Y yo creo que ustedes Quien de los pereiranos No ha pasado Por la 22 con séptima A ver nuestras instalaciones Las gafas Que ya se convirtió En un ícono En Pereira Donde le dicen Ah no Del edificio de las gafas Dos cuadras hacia abajo Del edificio de las gafas A la derecha Una cuadra Se convierte En un punto de referencia Para eso A mi se me llena Me llena de emoción Estar acá Y compartir con ustedes Este gran galardón Segundo No ha sido fácil Ser comerciante Para la gente Que dice Hoy Veo la sede De las gafas Pero son 35 años Luchando Para Un mensaje A los jóvenes Cómo se hace la labor Cómo se crea empresa Cómo se crece Trabajando Es la mejor manera De hacerlo Segundo Darle gracias A mi Dios Que me concedió Tener unos hijos Que Quien de los que Después de escucharlo Uy me tocó La fibra Allá estuve Es un hombre de bien Humilde Sencillo Trabajador Berraco De familia Con sus dos hijos Lo sacó adelante Con su empresa Óptica Las gafas Y ya son 35 años Muy bien Por el consejo De Pereira Por la mesa directiva Por Carlos Hernán Muñoz Presidente De dicha corporación Ese tipo de personas Hay que darles Reconocimiento A mañana Tarde y noche Porque se muelen Por la imagen De la ciudad Porque se muelen Por el crecimiento Y desarrollo De la ciudad Porque aportan Con impuestos Porque aportan A la sociedad En este quinto Obardo Quería reconocer Lo que hizo el consejo De mirar bien A un empresario Un reconocimiento A don Luis Ladino Óptica Las gafas 35 años Al servicio Se los pedirán